¡Suscríbete al canal! No intentamos, no, la verdad que es muy caliente. ¿No se juegan demasiado, no les va a cambiar demasiado, más allá de cómo salga hasta ayer y mañana, a lo mejor la posición? No, no, nosotros con esta camiseta tenemos que ganar, y siempre importa la imagen, porque estamos representando un club importantísimo, de los más grandes del mundo, entonces tenemos que siempre salir a ganar, y por eso me voy recaliente con la imagen que dejamos ahí. ¿Es el mensaje de cara al martes para cambiar la cara, para dar rápido otra imagen en la Libertadores? Sí, sí, nos tenemos que reponer, sabemos de estos momentos por ahí de turbulencia, no es nada que preocuparnos, porque como puedo decir, por ahí la cabeza nos jugó en contra de ya haber estado clasificados. El martes tenemos una final, y no podemos regalar absolutamente nada, y Dios quiera que podamos salir a ganar. Gracias, Franco. Seguimos con Paván. Y estamos con Javier García, con el arquero de Boca, bueno Javi, recuperando minutos, teniendo una buena actuación, lo decía Sebastián en el relato, esa buena tapada a Aria, la del final también, ¿cómo te sentiste vos después de un tiempo? Yo en lo personal me siento contento, cada vez que me toca atajar son las oportunidades, así que nada, trato de disfrutarlo al máximo posible, pero me voy con bronca por el resultado, me parece que nos tendríamos que haber llevado algo, pero bueno, es entendible también, muchos chicos, no nos conocemos, estamos en etapas que están debutando mucho, terminamos muchos juveniles, así que nada, con bronca. ¿Cómo viste justamente ese recambio? Porque muchos eran en zona defensiva, tenías que ordenar, tenías que hablar mucho. Sí, sabíamos que es difícil también, poco trabajo, pero bueno, nada, hay que seguir trabajando con mucha humildad, hay que seguir mirando para adelante, el martes tenemos un compromiso bastante importante, ojalá podamos hacer un buen partido allá, traernos algo que nos va a servir de mucho para todo lo que viene. ¿Cuál es el mensaje para lo que viene justamente, y también para Andrada, que bueno, es un compañero del puesto? El mensaje es trabajar todos los días, no solamente los 90 minutos acá, nosotros trabajamos los 90, trabajamos de lunes a lunes, hay que trabajar con mucha humildad, hay que ser profesional las 24 horas, trabajar, vivir para esto, y ojalá que nada, que nos podamos llevar un buen resultado el martes y lo doy con mucha bronca. Gracias Javier. No, de nada, saludos. Javi García. Hasta el final del video, no olvides de suscribirte y darle tu like al video. No, de nada, saludos.